55, y 6, y 7, y 8, no, dejó, 5, 8, 5, 8, dejó, martes la vendí. 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, igual es mejor que las otras, cuando las quieren las vendo, martes me fui, 59 la vendí, 53, 54, 55, 56, no, dejó, martes, no voy arriba, no la vendí, 702, 5, 7, 8, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 12, no, dejó y vendí, se me viene y me mata, bueno, a ver, alguno de caballo, no hay, no, a ver qué fue. 6,90 pesó y el dueño me está diciendo la verdad porque está ahí presente, 6, 900, 900, 900 y la vendí, que no, marcharon, se fueron, marché, que no y que no y la vendí, capaz de revistar el gancho cuando la juegue. 78, 78, 78, que baja, 7, 8, 7, 8, y bueno, buen gordo hoy, 7, 8, 7, 8 y la vendí, en serio, la dejaste en serio, no, no, se fue, marché, la vendí, 6, 55, 6, 55, 55, 55, 6, 55, que no, la dejaron, la vendo, marché, coloqué y la vendí, enfrente, no, 6, 85, especiales, 6, 85, 85, 85, 6, 85 y se va, no, marché, las vendo, coloqué y vendí, 6, 85 y las vendí, 6, 8, 5 y las vendí, 6, 3, 5, 6, 3, 5 y las voy a vender, no, vayú, no y no, marcho, se va, coloqué y vendí, que hago enfrente, no, 5, 97, 97 y las voy a vender, que no, dejan, vendo, marché, coloqué, va de acá, no, 5, 97 y vendí, ay, mira, teníamos comprado, uno más le voy a pedir, yo lo pongo si tengo que ponerle igual, no pasa nada, le ponemos uno, 25, 25, 5, 25, que no y que no y vendí, 43, que no, la dejó, 5, 43 de acá, no, los recorro de uno, los vendo, marché, que no, 5, 4, 3 y vendí, no, y no, dejaron y vendí, 5, 40, 5, 40 y sin embala, coloqué, unos ranchos grandes, enormes, 5, 40, 5, 40 y que no, y que no, y que no, gracias y vendí, 87, 90, 4, 90, 9, 0, 90, 90, 90, 90, 90, 90, la arranco bajo, le hago los gustos, 4, 90, 4, 90 y se va, coloqué, marcharon, se fueron, 4, 90, y vendí, sin gracia, 5, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 7, 0, 8, 0, 7, la dejaron, las vendí, las vendí, que no y que no y vendí, no y no, no y vendí, las deja, las vengo, marché, dejaron, te estoy esperando, 맛있는, 4, 56, ya vienen los termineros, ventó la fila, 4, 56 que no y los vendí, 4, 62, 2 4, 62 4, 62, 2 62, 62, 62 gracias Horacio 6, 2 y bendí 1 Luis, con 1 la compramos vamos a tirarle un tiro, 4, 52 52, no quiero cargosear no, gracias Marceco, loco 5, 2 y bendí, no, no, no en serio bendí, ahora no hay compromiso gracias, me ayudó, 7, 55 sin igual los bendí, imponente ese novillo creo, lo dejaron los bendí lo vendí gracias, me ayudaste Gustavo, 6, 0, 2 6, 0, 2, 0, 2, 0, 9, lo vendí quiero, lo dejaron, lo vendí, marché y lo vendí gracias Luis, son sus 4, 15 y lo vendí, 4, 15 y se van y marcharon y vendí, quiero, lo dejaron, lo vendo marché, 4, 15 y lo vendí suyo, mi caso, gracias para el hilo 3, 90, voy allá 3, 90, 3, 90, los pesados y lo vendí no, los dejan, lo vendo, marché 3, 90, ahora sí vendí que no hay, que no hay, vendí 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2 3, 72 y los largo y se van y los coloco, gracias Gustavo 3, 72 y los vendí que no hay, que no, dejaron y vendí gracias a los suyos 4, 100, 4, 100 y los vendí que no hay, que no, los dejan, lo vendo marché, coloco y los vendí que no hay, que no preguntarle cómo va no, dejaron, marché y los vendí están vendidos, se van para tranquila dejan, vendo, marché y coloco 3, 6, 4 y los vendí que no hay, que no, dejan se fueron, los vendí gracias Gustavo, Florencia no va de ahí Roberto, 6, 3 no va de él Roberto, 6, 3 6, 5 gracias 3, 65, 3, 6, 5 y los vendí no, deja, vendo, marché, coloco y los vendí manga nueva qué va a hacer Mauro, un toque sin champo 300 dólares y me más los vendí que no, los dejan, los vendo marché, 300 dólares y vendí bueno, se me buscó el amigo 30, 50, 50, 50, 50 350, 350 y los vendí que no hay, que no dejaron y vendí artiga que no, los dejaron, los vendo marché, que no, se va marché y dejaron y vendí 300 dólares y vendí te felicito Nelson, buena compra 30 dólares, 3, 30, que no hay que no, las dejan, las vendo que no, marcharon, las vendo 3, 30, sin ir para y vendí que no, en serio, dejaron no hay, no hay, las vendí para él 94, 94, 94 2, 94 2, 94 acá 2, 94 y las vendí que no hay, que no, dejaron y vendí Gerardo, tiene manga